Punto Info, la universidad es noticia. El día 29 de octubre vamos a celebrar nuestro 204 aniversario de la universidad en el marco de los 40 años de democracia con una propuesta variada de presentaciones musicales en el frente del rectorado de nuestra universidad y también vamos a sumar actividades en la manzana histórica. Va a haber actividades dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que comprenden no solamente visitas guiadas dentro de la facultad, sino también activaciones, actividades lúdicas para niños y niñas y además cine. Y por supuesto también vamos a sumar toda la manzana, el edificio de ética y el multiespacio donde tendremos por un lado una muestra de los 20 años del Paraninfo, de nuestro diario universitario, y por el otro lado una feria de arte impreso y también de ediciones UNL a precios realmente muy accesibles. La entrada es libre y gratuita, va a ser a partir de las 15 horas, el día domingo, la idea es que sea para toda la familia, con primero una variada propuesta musical desde las 15 y luego cierra el artista principal que es Santiago Motorizado. Esta variada propuesta musical comprende artistas locales, podemos destacar también la presencia del ganador de la última Bienal de Arte Joven que es el grupo ACV, y de otras propuestas como Juno, Ana Juno, como Vomitan Glitter y otras bandas más de la ciudad. Más info en www.unl.edu.ar